Hola, traders, les habla Gabriela. Hoy vengo con un nuevo video de Premercado Americano. Estamos a miércoles 6 de enero, mitad de semana. Ya son las 6.49 de la mañana en Nueva York. Nos quedan un par de horas para que abra la bolsa en Estados Unidos. Así que tenemos mucho de qué hablar, sobre todo porque tenemos algo de avance en las elecciones senatoriales del estado de Georgia para la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos. Y eso ha generado movimientos dentro del mercado, sobre todo en el mercado accionario de ese país. Así que antes de ir a eso, los voy a dejar a todos invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de Inversiones y Trading. Y, por supuesto, también los quiero dejar invitados al próximo Trading Day. Aquellas personas que ya han estado participando en nuestros Trading Days están bastante familiarizados con los temas que tocamos. En esta oportunidad, el Trading Day lo vamos a realizar el día jueves 21 de enero. Va a ser un evento completamente gratuito. Y la idea de este Trading Day es prepararnos para el primer trimestre del 2021. Vamos a preparar un portafolio de inversión evaluando lo que podría estar ocurriendo dentro del mercado accionario en Estados Unidos, destacando las tres acciones que debemos monitorear. También vamos a hablar respecto a lo que podría estar ocurriendo con el dólar norteamericano. ¿Qué podemos esperar para el dólar norteamericano? ¿Cómo impactará el euro? ¿Cómo impactará la libra? ¿Cómo impactará las divisas emergentes? Como el peso mexicano, el peso chileno, el peso colombiano, el sol peruano, entre otras más. Y en términos de materias primas, vamos a hablar también acerca de dos materias primas en específico que tienen que ver con el cambio en el uso de la energía para poder trasladarnos. Eso es el petróleo y el litio. El petróleo en base a lo que ha estado ocurriendo actualmente y el litio en base a lo que puede ocurrir a futuro con los autos eléctricos. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido. También vamos a entregarles técnicas para poder convertirse en un máster en scalping. Les vamos a explicar cuál es el perfil de un scalper, qué instrumentos son óptimos para poder hacer trading, sobre todo utilizando esta técnica y cómo diseñar una estrategia de scalping sólida. Y vamos a finalizar con tres técnicas para manejar el riesgo de manera efectiva. Cómo colocar stops, cómo calcular el volumen para operar y cómo limitar el riesgo en las operaciones. Así que no se olviden de participar. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Es un evento completamente gratuito. Son eventos con cupo limitado. No los hacemos a través del canal de YouTube. Los hacemos a través de otra plataforma. Y por lo mismo son cupos limitados. Así que, por favor, traten de reservarlo desde ya. Nos quedan tan solo, les digo inmediato, 15 días y 6 horas para el evento. Así que todavía tienen tiempo para poder registrarse. Así que, bueno, ya visto eso, vámonos con lo que nos convoco hoy día, que es la revisión de lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados. Vamos a partir hoy día no con la bolsa americana, igual que ayer vamos a partir, perdón, no con la bolsa europea. Vamos a partir con la bolsa americana porque ya tuvimos información proveniente desde las elecciones que yo les mencionaba en Estados Unidos y los demócratas ganaron en Georgia una reñida contienda por el escaño en el Senado de Estados Unidos y llevaban ventaja en el segundo puesto en juego. Lo que significa esto es que se acercan al control de la Cámara, lo que es algo bastante importante. Esto le permitiría a Joe Biden poder avanzar con los objetivos políticos que él tiene. Tendrían con total control los demócratas de todas las áreas que permiten generar leyes y hacer modificaciones importantes y ese control sería por parte de los demócratas. Así que eso es algo muy, muy, muy importante. Recuerden que cuando hablamos de las elecciones presidenciales en Estados Unidos vimos un marco, no lo tengo ahora a mano, pero era un cuadro que nos mostraba los distintos escenarios. ¿Qué pasa si gana Joe Biden y la Cámara se mantiene siendo, la Cámara Alta, es decir, el Senado, siendo controlada por los republicanos y también la Cámara Baja controlada por los republicanos? Eso es algo positivo para el mercado accionario. ¿Por qué? Porque el mercado tiende a reaccionar mejor con una política más conservadora que una política un poquito más arriesgada como la de los demócratas. También mencionamos que si Joe Biden era electo y teníamos la Cámara Baja, que es en este momento controlada por los demócratas, a raíz de que fue reelecta Nancy Pelosi también. Y tenemos la Cámara Alta, que es el Senado, también controlada por los demócratas. Ahí podríamos estar frente a una caída dentro de los movimientos de la bolsa que obviamente ya se está viendo reflejada. La incertidumbre la vemos en el movimiento y en el sentimiento mixto del premercado que trae el Standard & Poor's, el Nasdaq y el Dow Jones. Tenemos dos índices que caen, el Standard & Poor's y el Nasdaq caen, mientras que el Dow Jones sube. Este sentimiento mixto nos deja prácticamente los mismos niveles que teníamos para el cierre del año 2020. Y, bueno, han pasado tan solo seis días desde que partió desde el 2021. Han pasado solamente dos sesiones de trading desde que comenzaron las operaciones en la bolsa. Hoy día estamos con este sentimiento mixto. Pero, ojo que las caídas tampoco se esperan que sean tan estrepitosas, sino que va a haber alguna pequeña corrección. Y, de hecho, es lo que vimos el día lunes cuando se anunciaba que los demócratas podían ganar la Cámara del Senado. Y hoy día estamos viendo que luego de que efectivamente el aspirante demócrata, Warnock, venció a la actual senadora republicana, Loeffler, obviamente eso generó un mayor movimiento y el Standard & Poor's lo refleja con esta caída de 0,26%. Niveles para hoy día en el Standard & Poor's son 3,700 y 3,758. Para el Dow Jones, el Dow Jones, a diferencia del Standard & Poor's y el Nasdaq, no cae, sino que se mueve hacia el alza. Pero aquí vamos a ajustar esto y lo vamos a tomar y lo vamos a colocar acá. Esta es la nueva zona de congestión que tiene el Dow Jones. Entre los 30,200 y los 30,600, que serían los niveles más importantes que hasta el momento el precio ha logrado mantener. 30,600, 30,200 lo vamos a dejar marcado acá de inmediato para que si nadie lo pierda de vista, estos serían los niveles que el precio trataría de respetar. Si es que tenemos la misma volatilidad y el mismo movimiento que estamos viendo hasta ahora. Recuerden que es premercado, son las 6,55 de la mañana en Nueva York. La bolsa abre las 9,30 de la mañana en Nueva York. Lo pueden seguir en el Live Trading Room junto a Javier. Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer y eso podría generar movimientos. Así que ojo que si llega a salir de esta zona de congestión en la cual se encuentra el Dow Jones, ahí tendríamos que estar alertas para poder ver próximos niveles hacia el alza o los próximos niveles de soporte. El Nasdaq cotiza hoy día con una caída de un 1,87%, una fuerte caída para el Nasdaq, mucho más de lo que tiene el resto de los instrumentos. Si vemos al Standard & Poor's, al Dow Jones, ellos han caído, pero no han caído tanto. Lo que estamos viendo es que efectivamente lo que más ha caído hoy día es en ese sentido el Nasdaq con este movimiento importante, importante hacia la baja. Y aquí también hay que empezar ya a evaluar y entender por qué el Nasdaq cae más que el resto. Y por un lado, lo que hay que ver es que gran parte de los demócratas, y aquí es donde viene la preocupación de parte del Nasdaq, gran parte de los demócratas, estas políticas demócratas, irían hacia las grandes compañías de tecnología. Por ende, este resultado en donde ganan los demócratas no sería favorable para el Nasdaq ni para aquellas compañías tecnológicas. Y como no es favorable para aquellas compañías tecnológicas porque las políticas podrían significar alza de impuestos, por ejemplo, a estas compañías, eso es lo que está generando este movimiento tan brusco hacia la baja por parte del Nasdaq que quebró los 12.670, los 12.621, quebró también el soporte dos semanal en 12.587. El único nivel que respetó fueron los 12.500, así que lo vamos a dejar marcado aquí como el nivel de soporte a monitorear durante el resto de la sesión de trading del día de hoy. Pero eso es lo que ha ocurrido. Por eso el Nasdaq se ve más dañado que el Dow Jones y que el Standard & Poor's. Y dado que el Standard & Poor's también está compuesto por empresas tecnológicas, por eso también se ve arrastrado hacia la baja, no así el Dow Jones, ¿ya? Para que lo entiendan. Ahora vamos a irnos a revisar lo que ha ocurrido con el dólar norteamericano. El dólar norteamericano, a pesar de todo esto, sigue cayendo, sigue débil, cae alrededor de un 0,16%. Fíjense que para esta semana y para el día de hoy, en realidad, tenemos un calendario económico importante para Estados Unidos. Cambio de empleo no agrícola a las 8.15 de la mañana hora de Nueva York, donde el mercado espera que la cifra caiga de 307.000 a 88.000. Eso es un mal dato. Y si llegase a ser así, podría significar nuevas caídas dentro del mercado porque traería preocupación respecto a qué tan fuerte está el mercado laboral. Vamos a conocer a las 10.30 los inventarios de petróleo de crudo de la Agencia Internacional de Energía. Y dado que tenemos volatilidad, dado que hemos tenido reunión de la OPEP, hoy día sí vamos a estar siguiendo el evento en vivo a través del canal de YouTube. Así que no se olviden de conectarse a las 10 de la mañana junto a mí para poder revisar los distintos escenarios que podrían darse y seguir los movimientos del mercado en ese momento en específico. Para el resto de la semana, para el resto de la semana tenemos datos súper importantes para Estados Unidos que tienen relación directa con el mercado laboral. El día viernes vamos a conocer las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo para Estados Unidos. Y el día antes vamos a conocer, obviamente, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Así que para el dólar todavía le quedan varios días con una volatilidad que probablemente podría ser mayor a la que tuvimos en las últimas semanas del año. Así que ojo porque esto podría significar ir a buscar los 11,60. Y estas caídas por parte del dólar le han jugado una buena pasada a los distintos pares de divisas que están siendo la contraparte del dólar. El euro dólar sube más de 0,3% y quiebra los 1,23, nivel que veníamos monitoreando el día de ayer. Ayer, si bien no logró cerrar sobre ese nivel, lo hace hoy día y busca la próxima resistencia que está en 1,23,65. La libra dólar también logra tomar ventaja de esta debilidad del dólar. Se mantiene sobre el pivote semanal que está en 1,35,87. Cerró ayer sobre los 1,36 y hoy día desde ahí busca el próximo nivel de resistencia que es el nivel psicológico de los 1,37. El dólar yen, fíjense aquí, el dólar yen no cae como cayó ayer. Detuvo las caídas. El yen japonés está más débil que el dólar. Y eso ha llevado a que el precio haya logrado respetar los 110,60 como el nivel de soporte más importante para esta sesión de trading. Así que podría estar oscilando entre los 102,60 y los 103 si es que se mantiene el mismo sentimiento que tenemos ahora durante el resto de la jornada de trading del día de hoy. Pasando al mercado europeo, porque ya vimos las divisas. Me voy al mercado europeo. La bolsa en Europa va con un movimiento hacia el alza en general para todo el mercado europeo. Pero avanza el Eurostox 0,57%, así que yo me voy a olvidar personalmente de esta lateralidad que está acá y la vamos a trasladar hacia esta nueva zona de congestión que sería más o menos esta. Entre los 3,500, les digo de inmediato, 3,536 y los 3,600 como niveles más importantes porque los ha mantenido por lo menos durante las últimas 7 sesiones de trading el Eurostox. El movimiento hacia el alza nos deja con el precio cotizado en 3,579. El DAX también va con un movimiento hacia el alza. Fíjense que cotiza sobre el pivote semanal y busca romper la resistencia que está en 13,800. Vamos a dejarlo aquí. Ahí sí, 13,800. Si logra cerrar sobre ese nivel, ya se trasladaría hacia el próximo nivel de resistencia y ese próximo nivel de resistencia está en torno a los 13,859. Para el IBEX de España, el IBEX se encuentra cotizando en torno a los 8,237. Ha tenido un fuerte movimiento hacia el alza hoy día, un 1,54% es el principal índice, no el principal, sino que es el índice con la mayor alza en la jornada. Y si vemos el calendario del día de hoy, van a entender un poquito por qué. Hoy día tuvimos una cantidad de fundamentales provenientes desde Europa que es interesante. Si bien no fueron buenos datos de PMI de servicio en general, sí vimos que para Alemania, por ejemplo, la cifra no llegó a los 47,7 que era lo que el mercado esperaba, pero sí logró subir de 46 a 47 a pesar de todos los confinamientos que se llevaron a cabo en ese país. Si vemos el PMI de servicios de Francia, exactamente lo mismo, pasamos de 38,8 a 49,1. Está en rojo porque no alcanzó los 49,2, pero de todas maneras es un buen dato. El PMI de servicios de Italia también logró subir de 39,4 a 39,7. Y el PMI de servicios de España subió de 39,5 a 48, sobrepasando lo que el mercado esperaba. Eso nos deja con un PMI de servicios de la zona euro creciendo desde 41,7 a 46,4. Es un buen dato y además de eso el índice de precio productor en la zona euro en términos mensuales no cayó a 0,1 que era lo que el mercado esperaba, sino que se quedó en 0,4%. Así que esos son buenos datos para la economía de la zona euro y eso es lo que se ve reflejado hoy día con estos movimientos. El FTSE despegó pero con fuerza, avanzando un 2,23%. Y esto tiene que ver con los datos del Reino Unido. Fíjense que el Reino Unido mostró también un alza en el PMI de servicios de 47,6 a 49,4 a pesar de los duros confinamientos que también hubo en el mes de diciembre. A pesar de tener altos niveles de contagio, la cifra igual logró subir. Y eso es lo que le trajo mayor optimismo al mercado para poder empujar al FTSE hacia arriba, quebrar los 6,700 y tocar la resistencia 2, que es el nivel que está tratando de evaluar si logra quebrar o no durante este día, 6,780. Ya el próximo nivel de resistencia está en los 6,800. Para las criptomonedas, el Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico hoy día, llegó a los 35,844. Logró quebrar el nivel que tenemos acá. Déjenme ver si puedo quitar el fondo. Déjame un segundo. Sin background. Ahí sí. Perfecto. Logró quebrar los 34,374, que era el 2% de la expansión de Fibonacci. Y eso nos deja con el próximo nivel de resistencia para el Bitcoin, primero en el nivel psicológico de los 36,000 y luego de eso los 36,507, que es el 2,23 de el Fibonacci. Para el mercado de materias primas, el petróleo cotiza en 50 dólares con 6 centavos, luego de un avance de un 0,51%. Ayer el mercado logró tener un fuerte movimiento hacia el alza. El mercado del petróleo logró recuperar gran parte del terreno perdido. Está en torno a estos niveles y ya la próxima zona que podría tratar de alcanzar serían los 50,36 y luego de eso, obviamente, el nivel psicológico en 51. Vamos a ver qué nos deparan los inventarios de la Agencia Internacional de Energía. Recuerden, a las 10.30 y lo vamos a estar siguiendo a las 10 de la mañana hora de Nueva York. Por último, a raíz de todos estos movimientos hacia el alza por parte del mercado en Europa, por parte del petróleo, por parte de las criptomonedas como el Bitcoin, está el precio hoy día del oro con un sentimiento mixto y cayendo levemente un 0,05%. Eso nos deja con el precio moviéndose entre los 1,937 y los 1,960, niveles que vamos a monitorear para la sesión de trading del día de hoy. Así que, bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. Nos vemos en un rato más en el seguimiento en vivo. Y recuerden, inscribirse al Trading Day. Les dejo el enlace en la descripción de este video. Que estén muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!